Música 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 Que lo que hay en mi gente de Youtube es Amakkin Un nuevo video para el canalista, ¿Veis? Vengo a acelerar Música 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 Venimos con un nuevo juego, un nuevo juego de terror, este juego Algunos lo conocerán, esto es de la vieja escuela, de la gente que cuando venía al colegio llegaba directo era su youtuber favorito y PIN! Si, FINAL ALFREDI Bueno, no es FINAL ALFREDI pero es de los creadores de FINAL ALFREDI, algo parecido ya, algo mejor como siempre, todo lo mejor en mi canal Ayajá, se llama PROJECT GLOWSTICK OpenEnglish.com El juego trata de que estamos lo mismo, los animatronics, todo eso y estamos en en ¿Cómo se le dice eso? en la zona para las fiestas ya es ok esto no se no se como se llama bueno estamos aquí listo bueno estamos aquí con la animatronic ya no es como antes que las cámaras y todo eso no, ahora es caminando, corriendo yo ya busque como es pues, de que trata el juego como hay que hacerlo, no bueno, no como hay que hacerlo y no de que trata hay que buscar unos palitos y dárselos a estos conejitos del diablo y eso y eso sería todo y no dejarnos atrapar de los animatronics bueno por donde, por donde, por donde vamos por donde vamos por aquí por allá, por aquí, por allá, por aquí por aquí bueno aprendemos por lo normal como toda persona habitual vamos a ver ah con esto se hace esto bueno la cuestión es donde vamos a pillar puta madre ese pasillo me dio miedo ok, la anterior en la otra puerta no no hago yo así como que como si la puerta subiera aquí ok en la otra pues en la otra puerta no voy a entrar toca por esta por esta ah esa palita no, no no huele mal huele mal huele mal no puta madre puta madre puta madre ufff dios me subió las burbas hasta el cuello a ver bueno y entonces entonces como la cosa como la cosa como la cosa no cabe duda que es un estúpido bueno nuestro querido amigo no pero que imbécil bien escondido ok no me des no me des pero no se mueve literalmente no se mueve que tengo que hacer ah puedo tumbar esto puedo tumbar esto y se me va a venir el hombre se me viene encima a ver a ver a ver a ver a ver no lo hay me Mauper Puta madre, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese hombre? Ahí está, ahí está Ok Bueno A ver, a ver Es un papucho ¿Por qué? ¿Por qué viene para acá? ¿Por qué viene para acá? ¿Por qué? Lárgate, lárgate por el amor a Dios Corre, 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 corre ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Está ahí, está ahí, está ahí Ay, Dios mío Pero este... Dios mío Entra allá Entra allá Entra allá Vamos Vete Vete Ay, por el amor a Jesucristo bendito Ok, ok Ok, ok Lo que tengo que hacer es encender esta cosa Encender Vaya forma de perder Ya lo tenía, tenía el palito en la mano No, Dios Ok Ok Este camino por aquí Tenemos problemas técnicos Lack Un poquito de lack En el computador gamer En el computador gamer Que tengo Que está ahí Está ahí el hombre Está ahí A ver, esperemos que mueva Espera que se mueva Tú te mueves Yo voy por el palito Ok Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, suave Suave aquí Vete, vete, vete Vete, vete 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 Pero dónde está Ay Ay Miren Estamos comenzando Y esto está Re duro Este hombre MildiQ MildiQ Tiene este verraco con Ibai A ver Por aquí Por acá Por acá Por acá Vamos Vamos Vamo, vamos Vamos Vamos, vamos Rafa Ok 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 Tengo A ver Por qué Por qué Por qué ese movimiento está en raro Ya, 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 ya Es que se mueve temprano La verga Por qué se mueve temprano Es que se mueve temprano La verga Por qué sale eso ¿Cuándo? Esa Esa Me la enseñó Mi papá Para la tienda Para la tienda Uy Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Solo corre, solo corre Vamos, vamos, vamos Vamos Ah Ah, se podría abrir por ahí Por adentro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ok 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 Ahora hay que encontrar Hay que encontrar Un palito amarillo Que está en el piso Y no sé dónde está Ay Dios mío Ay Dios mío Pero dónde está el palito Pero dónde está el palito Dios mío bendito El palito, el palito, el palito ¿Dónde está el palo? El palo Ok, ok, ok Ok, está ahí, espera, está ahí, espera Está ahí, espera El palito ¿Cuál? A oul Por favor Creo que está ahí ui uii ui 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 uii uuuu a ver fichiji se conoces no me vas a poner plaster de serio el te de de star por aqui venga venga va haz flipado eh Bueno, después de tanto tiempito que llevamos aquí, logramos la primera Ok, vamos con la segunda ¡Desgraciado! Ok, supone que el palito debería estar a este lado Ya el otro está a la izquierda, debe estar aquí en el derecho ¡Ah! ¿Pero qué? No está, no está Claro, cuando fue con yo, lo ponen en modo Dios, en modo difícil, ¿no? En modo Colombia ¡Ah! Se está diciendo que se... Una puerta ¡Gracias! ¡Wii! ¡Vámonos! Para él, creía haber escuchado al verraco conejo Pero no No, y aquí está el otro conejo ¡Vámonos! Y aquí comienza como que lo difícil porque ya no hay un solo animatronic Sino que hay dos ¡Ay, dos! ¡Ay, dos! ¡Ay, dos! ¡Ay, dos! ¡Ay, dos! ¿Cómo así? ¿Cómo así? A mí me habían informado que era... A mí me habían informado que era el pingüino Más no era este oso A ver, a ver, a ver, a ver ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Rápido! Aquí está Cogemos Lumbro Y ahora a encontrar el pingüino Ahora a encontrar el pingüino Que se me buguea otra vez el audio Que hace que mi computador vaya de maravilla ¡Ay, lo vi! ¡Ay, lo vi! ¡Ay, no! ¡Ese no me coge! ¡Ese no me coge! ¡Ese no me coge! ¡Ese no me coge! ¡Vámonos! ¡Toma, toma, toma! ¿Con qué me agacho? ¿Con qué me agacho? Ok, ahora son dos Dos preocupaciones El otro no sé por qué no me atacó ¡Mmm! ¡Mátanle, ¡mátanle, matanle, 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 matanle ¡Quiero morirme! ¡Me encantaría morirme ahora mismo! ¡Dios! Este sí, este sí ataca Este sí ataca El otro palico que yo sé que está por aquí Entramos aquí Entramos aquí Este, este Supuestamente vi, leí Que era El más Complicado El más complicado El más complicado porque Apareció un animatronic Que no sé si es que no me puedo mover O ¿Por qué parpadeo? Ok, ok, ok Ok, ok, ok ¿Está parpadeando? ¿Está parpadeando? ¿Está parpadeando? Ok, un animatronic Punch, trying, will you escape? Dice que salga Pero, como le digo, este animatronic No sé qué es lo que pasa con él Parpadea Parpadea el lugar Pero como que no me No sé si no lo tengo que dar de ver O no puedo correr Cuando él esté Cerca mío O no me puedo mover Puta madre Que me recontra a mi Pario Ay, pero Las puertas Las puertas Las puertas Puta madre Supuestamente Tengo que verlo No ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Estoy tan cerca Estoy tan cerca Está parpadeando Está parpadeando A la verga A la verga A la verga A la verga Me voy Me voy Me voy ¿Estoy de salvo? ¿Estoy de salvo? ¿Estoy de salvo? Tu cara, perra Jeje Bueno El último animatronic No nos atacó Ni nos hizo nada Si les gustó el video Por favor Suscríbanse Denle like Compártanme El video Me ayuda demasiado Compártanme Que me hagan llegar A más gente Por favor Y pues Un huequito Chévere Ché Suavecito No para mí Para ustedes Pero Gracias Y nos vemos En el Próximo video Chévere 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 Gracias.